Tengo el cantito de música que va a tirar Don Omar para la tiradera de Daddy Yankee y Pina Récord, lo que está viral últimamente en las redes sociales. Mi gente, déjenme en los comentarios que ustedes opinan de lo que está pasando en las redes sociales. Yo soy fanboy de Don Omar, del King, pero en realidad esto se está poniendo caliente. Bendiciones, seguimos activos, Tracy Barber 4K Music. Me mantengo invicto, tú vas a ser mejor que yo. Cuando venga escrito, tu cooperaste según los papele, yigo a la mole, no importa quién suba, quien se realide. Desde lo siguiente, el negro, los caces y los cheles, más paura que tu encima y te leen. Tengo el Big Papa, ups, acá, bro, me mantengo invicto, tú vas a ser mejor que yo. Cuando venga crítico, tú cooperaste según los papele, yigo a la mole, no importa quién suba, quién se realide. Desde lo siguiente, el negro, los caces y los cheles, Más pautas que tú sí se sientes Tengo el Big Papa, upa, cabrón Me mantengo invicto Tú vas a ser mejor que yo Cuando venga escrito